La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur hizo entrega de unos 1.800 árboles a 30 ganaderos de Pérez, Celedón y Buenos Aires, como parte del programa Paisajes Productivos que está ejecutando la agrupación. Cumpliendo con todos los protocolos establecidos, se hizo la entrega a cada uno de ellos de manera individual. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la organización, ubicadas en Daniel Flores. La entrega de árboles forma parte de las acciones que tienen hace ocho años como parte de la responsabilidad ambiental. Estos árboles fueron donados por el Instituto Costaricense de Electricidad y que son regalados a los asociados. Se trata de especies frutales como el rambután, manzana de agua, aguacatillo, almendro y maderables como cristóbal, roble sabana, sota, cedro amargo, caoba, lorito, corteza, amarillo y otros. Esto es un programa que la Cámara de Ganaderos ha venido desarrollando a través de bastante tiempo. En este momento ya llevamos ocho años de venir haciendo esto. ¿En qué consiste? Sí. Más bien ahora lo reforzamos. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en que la responsabilidad ambiental que la Cámara de Ganaderos tiene, recordemos que es la única Cámara de Ganaderos con una subasta en Costa Rica que es declarada carbono neutro por sus infinidades de trabajos que ha venido haciendo a través del tiempo. Y este programa no tiene nada que ver con eso, pero es inculcarle a la base asociativa la importancia de sembrar árboles y reforestar. Esa es una parte. Nosotros en este momento andamos cerca de 70 mil árboles en el transcurso de seis, siete años que venimos llevando el programa. Este año lo reforzamos porque logramos hacer un convenio con el ICI. El ICI nos está donando parte de los árboles. Antes se los comprábamos directamente y hacíamos una erogación, un gasto directo de la organización para donárselo. Es regalado a la base asociativa. Este año tenemos un proyecto de embellecimiento de paisajes que es toda la zona de amortiguamiento que está cerca al cerro, a la cordillera aquí, la cordillera central que arranca desde Saabegre y termina en las alturas de Buenos Aires, toda esta zona de amortiguamiento. Tenemos un programa con 30 y resto de ganaderos que están colindando prácticamente cerca de la parte alta de las montañas del parque, de la amistad. Entonces, a ellos se les está dando una cantidad de donación de árboles y ellos están en un programa diferente, que era un programa capacitándolos y ayudándolos para que se conviertan sus áreas más productivas y más amigables con el ambiente. Los ganaderos destacaron esta iniciativa. Este proyecto es magnífico porque nos va a servir para embellecer la finca y para la protección de las aguas que hay en la finca. Y en este caso, ¿cuántos arbolitos se van a llevar? ¿Dónde los van a plantar? Nos están donando 60 árboles y los vamos a sembrar cerca de las quebradas, de las nacientes que tenemos en la finca. Bueno, eso es importante, los ganaderos también cuidándolos bien. Así es, hay que poner también nuestro granito de arena para cuidar el ambiente. Bueno, el proyecto es sumamente interesante porque es un componente más a las fincas y el programa de la cámara que está, como les digo, coordinado con MINAE y con otras instituciones, lo que hacen es que le facilitan al productor una serie de insumos y en este caso los árboles que van a servir como embellecimiento de la finca y también como áreas que van a ser protegidas o que están siendo protegidas y que van a ser mejoradas con base en la siembra de árboles. A cada asociado que está en este proyecto le corresponden 60 árboles y los árboles que se llevan son especies que se adaptan a las fincas. Todas las fincas son diferentes, entonces no todas las especies que están aquí disponibles sirven para todas las fincas. Hay que ubicarlas de acuerdo a las condiciones, al clima y otros variables para que se adapten bien a las fincas. Realmente estamos muy agradecidos porque esto creo que lo tendríamos que hacer en todas las fincas porque esto hay que valorar la naturaleza. Ahora sabemos que la contaminación, cambio climático, esto afecta el medio ambiente y si los animales no van a las quebradas, pues eso va a contribuir en menos contaminación y agradecer a la Cámara realmente que ellos nos ayudaron y fuimos escogidos, seleccionados. Vamos a trabajar para lograr grandes cosas unidos. La Cámara espera entregar este año unos 13 mil árboles a sus asociados a través de diferentes programas. Está demostrado que nosotros los ganaderos, primero tenemos el 26% del área de este país, del área productiva. Entonces cualquier institución o organismo internacional que quiera reforestar o que quiera hacer algo tiene que buscar a los ganaderos, somos nosotros los que tenemos la tierra en un gran porcentaje, no toda, pero en un gran porcentaje. Eso por encima de que ya en Costa Rica no se está deforestando, más bien se está haciendo esto, ustedes buscan en cualquier lado y ya hay datos de estudios científicos que dicen que no estamos deforestando, más bien estamos haciendo esto. Desde la Corporación Ganadera también se está apoyando programas de este tipo en otras regiones. Entonces así es que yo creo que ya esa imagen del ganadero quedó a la historia. Don Miguel, ¿cuántos árboles se han entregado en esta etapa? 13 mil árboles. Ah, 30 y resto de... Sí, 13 mil árboles. De esos, una parte es para el programa tradicional que llevamos a través del tiempo y otra es para este programa de embellecimiento de paisajes que tenemos en esta zona de amortiguamiento. ¿Qué significa para la Cámara de Estudios de Ambiente? Yo creo que toda organización tiene que tener dos responsabilidades. La responsabilidad social, de la cual nosotros apoyamos a las diferentes comunidades con recursos económicos y la responsabilidad ambiental. Es un deber de cualquier organización en cualquier parte de este país que esté, velar por el ambiente. Yo creo que podemos ver cómo se ha degradado el ambiente, cómo ha subido la temperatura, cómo han pasado sin finidad de cosas a través del tiempo y nosotros como organización tenemos que predicar con el ejemplo. El dirigente indicó que esperan que los ganaderos regeneren diferentes zonas. ¿Qué queremos con las incas? Que los señores ganaderos vayan dividiendo las incas, subiendo la carga animal y capacitándolos en ese sentido para que aquellas áreas que no son muy productivas las vayan dejando y vayan sembrando árboles o las dejen que se regeneren solas y que mantengan la misma producción siendo más eficientes. Cabe indicar que en el 2018 fue declarada como la primera subasta carbono neutral la de Pérez Celedón por parte del Ministerio de Ambiente y Energía en razón de las acciones para proteger el medio ambiente.